¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¡Es tu cumpleaños! ¡Que la paz es muy contenta! ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario Roc830! ¡Muchísimas felicidades, Carlitos! ¡Muchísimas felicidades, Miguel! Y ya iremos mencionando también a todas las personas que estuvieron y han estado apoyándonos a Lalo Silva, al primo Arturgo Miranda Quintero. Pero han estado con nosotros en esta aventura llamada Roc830, aficionadas y aficionados. ¡Ahorita mencionamos a todos los que tienen que ver con esto! ¡Claro que sí! ¡Gracias por esta oportunidad que nos diste para poder tener este espacio! ¡Al igual que a mi socio y amigo Arturo Espinosa Tapia! ¡Gracias a todas las personas que han estado aquí muy puntuales dando comentarios a todos ellos! ¡Una enorme felicitación! ¡Estamos platicando de qué trata este festejo de cumpleaños! Un año ya de Roc830, creíamos que no íbamos a durar ni un par de meses, pero ¿qué creen? ¡Aquí ya estamos! Ha habido ciertos cambios en la dinámica, ha habido muchas cosas que han cambiado. Los primeros programas fueron totalmente hablados. Después empezamos a poner un pedacito de las canciones. Luego nos seguimos ya con todas las canciones completas, ya más canciones que comentarios. En fin, es una gran aventura y gracias a todos ustedes, a todos ustedes que nos ven, que nos siguen, que nos comentan y que nos mandan un bonito deseo. Muy buenas noches, producción de SBC Corporativo, que tiene programas hermanos a los cuales saludamos y que también ya están próximos a cumplir un año. Notivit, los martes, con la jefa bitlera Tere Chacón y Roberto Carlos Balmorí, que nos traen las noticias con ritmo. Los miércoles a las ocho de la noche, el escape de la banda, Arturo Espinosa Tap, García y siempre esos temazos que ellos platican. Los jueves, Rock 830, este gusto por estar aquí con ustedes platicándoles acerca de la mera, mera verdad de rock mexicano, de rock en tu idioma, de rock en español, de rock en otras latitudes. Se me fue Carlitos Moreno, pero espero que regrese muy pronto. Y bueno, tenemos también mañana el programa insignia, el Círculo Biddle, platicamos de John Paul, George y Ringo. A las ocho de la noche, el día de mañana vamos a tener un tema sumamente interesante. Y los días, sí, los días domingos, el semanario del Círculo Biddle, donde algunos de nuestros compañeros que escribimos y que estamos aquí en los programas, les van a llevar a la semana. Allá llegó Carlitos Moreno, al cual, con mucho gusto, saludo en este momento, Carlitos. Muy buenas noches desde la hermana República de Catepec, un año de Rock 830. Muy buenas noches, hermano Miguelito, muy buenas noches, hermano Marquito, gracias por la presentación, gracias a mis amigos. Ofrecemos nuevamente una disculpa, la tecnología no tiene palabras, sin menos acá, en esta zona de Catepec, de Moreno, Estado de México, desde donde les mandamos un saludo y les agradezco muchísimo el estar conmigo, estar con nosotros durante todo este año. Un agradecimiento a ustedes, hermanos, gracias por la invitación, ha sido un viaje muy placentero, gracias a Tere, gracias a Arturo por haberse fijado en un servidor y haber creído en este proyecto. La verdad es que hoy cumplimos un año y estamos muy, muy contentos de haber logrado esto. Gracias a todos nuestros amigos que nos ven y felicidades también a ellos, porque ellos son parte de Rock 830. Un abrazo a mi querido Roberto Vega, que nos está haciendo el favor de vernos, un abrazo hasta allá. Muchísimas gracias, Carlitos. Y bueno, también, este es el momento de decir que estamos presentes en las redes sociales, en Facebook, como el Círculo Vidal, Instagram, arroba Círculo Vidal, y ¿qué otro tenemos? Twitter, arroba Círculo Vidal. Mira, ahí está la felicitación de la jefa vitlera, a la cual, besos, 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 y más besos, mi vida. Gracias por estar aquí presente. Bueno, el canal de YouTube también, donde podemos ver todas y cada una de las transmisiones de Rock 830. Y saludos a todos los que nos van a ver dentro de un ratito. Miguel Brito, compañero de andanzas, de rock and roll y de delito. Muy buenas noches, felicidades por este primer año. Muchas gracias, que aunque no estuve al aire todo este año completo, ya cooperaba yo, ya participaba yo en este grandioso proyecto, desde la parte de atrás, desde estar tomando tiempos, estar chequeando audiencias, contestando recados, contestando mensajes, que nuestro amable público, que son a ellos a los que debemos de felicitar realmente, nuestro querido público, nuestro fiel público que nos ha seguido a través de este tiempo. Ellos, por ellos, por ustedes, querido público, hacemos este programa con todas las ganas, con toda la buena onda del mundo. Y, pues, yo les agradezco a Carlos, a mi hermano Carlos y a mi hermano Marco, el haberme invitado ya a formar parte directamente al aire. Y, hombre, estoy contentísimo de formar parte de aquí. Muchas gracias al Círculo Virlo. Siempre hemos tenido en ellos apoyo, comprensión, pero antes que todo, amistad y hermandad. Eso es importantísimo. Bueno, Marco, adelante. Pues, bien dicho lo anterior, perfectamente vamos a arrancar con este tema que tenemos para hoy, para ustedes. Canciones que no son muy comunes aquí en México, pero les voy a pedir un enorme favor a todos nuestros amigos, y así lo vamos a estar repitiendo en todas y cada una de las canciones. Son canciones que corren el riesgo de tener el famoso copyright, y si es de que acaso nos llegan a cortar la transmisión, por favor, denos dos, tres minutitos y estaremos de regreso con ustedes, porque así como ellos son necios, nosotros también. Rock and roll y covers hechos en España, caray. Pues, vámonos hasta la madre patria y vamos a arrancar la emisión con música, que es lo que quiere nuestro público. Este es un excelente grupo granadino que en 1967 graba un cover a una canción norteamericana del cantante Keith, que se llamó 98.6, ellos son los ángeles. Para iniciar hoy, Rock 830. Adelante, ingeniero. Rock 830. Que bueno es el saber que el sol está brillando, mientras que pienso solo en ti. Saber que pronto pesaré tus dulces labios, oye, ya vuelvo junto a ti. No, 38 puntos, ese es lo que falta ya. Oh, no, 38 puntos, es tan solo para estar de nuevo. Oh, baby. Oh, baby. Hasta tu carrera hoy alumbra mi camino. Oh, no, 38 puntos, es tan solo para estar de nuevo. Y luego, siempre, 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 siempre. No me lleves, pues al viral de tu amor, no, 38.6 es lo que falta ya, oh, no, 38.6 es tan solo para estar de nuevo, baby. No, 38.6 es lo que falta ya, oh, no, 38.6 es tan solo para estar de nuevo. Baby. 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 No saberni pronto pensar en dónde está el avión, Baby. 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 Qué temazo nos vienes a sorprender. Gracias. Sí. 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 ¿No? Sí. 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 La luz del sol es tan desagada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Pocotito no es un primo pero mala que da pavor a mi Pocotito yo le di mi amor. La luz del sol es tan desagada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Pocotito no es un primo pero mala que da pavor a mi Pocotito yo le di mi amor. En Rock 830 acabamos de escuchar a los Diablos Negros interpretando Popotitos. Los Diablos Negros es un grupo formado en Madrid, España, en el año 1961. Originalmente se llamaban Los Vultures. Después se llamaron para 1962 Las Estrellas Negras y a finales de ese año van a tomar su nombre de Los Diablos Negros. Estaban integrados por Manolo Pelayo en la guitarra y cantante, Paco Candela en la guitarra y los coros, por Víctor Ginés Vitín y por José Iclán en la batería. Los Diablos Negros fueron muy famosos en los primeros años del rock and roll en España. Y bueno, reiteramos lo que les hemos comentado. Tal vez las canciones no son conocidas en México, pero en España fueron muy famosos porque si nos llegan a bloquear, les suplicamos que por favor nos esperen dos minutos y volvemos a subir. Tenemos unas joyitas muy, muy buenas. Agradecemos a todos nuestros amigos nuevamente que nos han hecho el favor de acompañarnos durante este año. Estamos de fiesta aquí en Roca 830, nuestro primer año. Cedo los micrófonos contigo, hermano Miguelito. Sé que traes una joyita. Oh, claro que sí. Muchas gracias, hermano Carlos. Pues aquí yo les traigo ahora a un grupo originario de Valencia, en el lado oriente de España, en el lado que se sienten un poquito más franceses que españoles, no tanto cuanto. Bueno, yo les traigo el cover, una canción cover que se llama en español Has Pasado a la Historia. El grupo es un grupo señero en España, un grupo súper famoso, es un grupo, vaya, de los famosísimos ahí. Son los Jabaloyas. Ellos son músicos de estudio, básicamente. Luis Pérez Jabaloyas, es por eso el nombre del grupo, funde a este conjunto a sus 24 años, en el año de 1952, con Rafael Torres en la guitarra, Antonio Felani en la batería, Serafín Nebot en el sax, clarinete y violín, y Antonio Cobas, Tony Cobas, en el contrabajo. Querido Tony, por favor, pon a Has Pasado a la Historia con los Jabaloyas, y se van a dar cuenta qué canción es. En la novia sigues tú, se te escapó el auto. Tú, tú piensas que, aun cantarás victoria. Perdiste la onda, baby, no te das cuenta, baby. Pobre baby, ¿qué has pasado a la historia? Oh, baby, tú has pasado a la historia. Dije, baby, ¿qué has pasado a la historia? Esto se acabó, o se acabó. Y si quieres te lo repito, a mí, baby, que lo resto ya se acabó. Te arrepientes y quizás, quizás, aún piensas que por fin podrás, podrás, volver a mí, con algo de oratoria. Perdiste la onda, baby, no te das cuenta, baby. Pobre baby, ¿qué has pasado a la historia? Oh, baby, ¿qué has pasado a la historia? Dije, baby, ¿qué has pasado a la historia? Oh, ya, esto se acabó, o se acabó. Y si quieres te lo repito, a mí, baby, que lo resto ya se acabó. Oh, baby, ¿qué has pasado a la historia? Y si quieres te lo repito, a mí, baby, que lo resto ya se acabó, o se acabó. En Rock 830, Los Jabaloyas, Has Pasado a la Historia, cover a una inmortal canción de los Rolling Stones, Out of Time. Aunque la versión con cuerdas que escuchamos, este reloj con cuerdas que escuchamos, lo cantó el cantante inglés solista Chris Farlow. Bueno, pues regreso a los trastos de toreo hasta el último piso, hasta el penthouse aquí en el corporativo del Círculo Virgo, con mi hermano Marco. Claro que sí, Miguel. Creo que sí se está escuchando bien, esperemos que sí se esté escuchando bien. Mira quién está ahí dando el saludo, precisamente, integrante de Los Yaqui, Meme Gascon. Con quien abrimos hoy, precisamente, mira, muchas gracias, Meme, saludos. Gracias, muchísimos saludos, muchísimos saludos. Pues, caray, de tanta emoción, pues mejor vamos a dar saludos, precisamente arrancamos con Meme Gascon, Vázquez Enrique, Flor BF, que aquí he estado al pie del cañón todo este año y apoyando todos los proyectos. Claro que sí. Betty Caldera desde Pachuca, José Refugio Rodríguez Lugo desde Monterrey, Willy Jiménez desde Perú, que ya nos está siguiendo también. Tenemos también a Roberto Vega, la jefa bitlera Tere Chacona, y está ya también el socio y amigo, mi estimadísimo Arturo, gracias. También gracias a ti, es todo este esfuerzo. Aldo Moreno, Alejandro Silva López, Galo de Montero, Mauricio Moreno. Bueno, ya tenemos un montón de saludos, pero vámonos con más música. ¿Qué les parece? ¿Cuál me toca? Ah, pues sí, me toca una canción del mismísimo Bruno Lomas. Les voy a platicar que se llamaba Emilio Valdoví Menéndez, nacido en Jativa en 1940 y lamentablemente desde 1990, pues un accidente de tráfico se lo llevó. Él, Bruno Lomas, cantante de los verdaderamente famosos allá en España. Vamos a escucharlo con un covercito sabroso a una rola Motown, que es Richard Alvider de los Four Tops. Perdón, perdón, hace falta un poquito de agüita para esto. Este es un cover a Richard Alvider de los Four Tops. Es Bruno Lomas. Es mejor dejarlo como está aquí en Rocco 830. Si un día estás sin saber qué hacer y estás por una mujer, estás con tu indecisión, tal vez solo y sin solución, te diré lo que te pasará. Oye, óyeme, óyeme a mí, óyeme a mí. Es mejor dejarlo como está. Es mejor y ella volverá. Dime por qué solucionas de hallar, tal vez me debes pensar, que quizás tú te encontrarás más alegre en tu soledad. Oye, óyeme, óyeme a mí, óyeme a mí. Oye, óyeme a mí, óyeme a mí. Dime por qué solucionas de hallar, tal vez debes pensar, que quizás tú te encontrarás más alegre en tu soledad. Es mejor dejarlo como está. Oye, óyeme, óyeme a mí. Oye, óyeme a mí. Oye, óyeme a mí. Y ella volverá Aquí nada más aquí en Rock 830 tenemos estas canciones En este caso Bruno Lomas Cantante que primero fue parte de Los Milos Que es uno de los grupos míticos ahí en España Las Estrellas de Fuego, Los Rockeros Más aparte su carrera como solista Sí, efectivamente aquí tengo un comentario De Enrique Vázquez o Vázquez Enrique Ojalá puedan poner algo de Los Mustangs Es un grupazo español Miguel tiene algo que ya estaba pues en el guión Ya estaba en la escaleta Y sí, vamos a poner algo de Los Mustangs Y pues agradeciendo a todo mundo por estar aquí Carlitos con el t-shirt de Discos Gama Sello mítico de aquí de México Pues vamos a escuchar otro temazo ¿Qué os parece? Ahora vamos a escuchar un poquito de Duwap Como hacían una versión de Duwap allá en España La versión original es de un grupo llamado The Solitaires La verdad es que no pasó mucho Pero un poquito tiempo después La van a tomar aquellos canadienses Llamados Los Diamonds Que fueron famosísimos por aquella canción De Little Darling Y la van a convertir en un éxito La canción se llama Walking Along La versión en español Ahora sí que España La va a hacer ni más ni menos que Pilar García de la Mata Mejor conocida como Mimo Que se va a acompañar por Los Jumps Los Jumps es un grupo que viene desde 1959 Y van a integrarse con ella para el año de 1961 Estaba integrado por los hermanos Jorge, Jaime y Miguel Celada Y también por Ricky Morales Vamos a escuchar de 1961 Grabada para la Philips A Mimo y los Jumps cantando Caminando Escuchen que buena canción ¡A Mimo y los Jumps! 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 Al caminar Yo voy cantando Una canción ¡Fuiro! 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 Y todo es mejor, cambio mi vida, tiene un sabor que no tenía, porque hay en mí una nueva emoción. La, 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 la. Caminando viene el recuerdo de la imagen que nunca pierdo y grande de pasión mi corazón dice con su lección que vive por ti al caminar. Yo voy cantando una canción, carareando y soy feliz Porque me quieres tanto Todo es mejor Casi mi vida tiene un sabor Que no quería Porque hay en mí Una nueva La 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 Caminando Tiene el recuerdo Del alma Que nunca pierdo Y grande de pasión Tu corazón Y te consuro Dir que vive por ti Al caminar Yo voy cantando Una canción Carareando Y soy feliz Porque me quieres tanto La 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 Todo es mejor Casi mi vida tiene un sabor Que no quería Porque hay en mí Una nueva La 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 En Rock 830 acabamos de escuchar A Mimo y los Jumps Cantando Caminando Como dicen en España Mimo y los Jumps Como pueden darse cuenta En esa portada Por cuestiones de derechos O de algunos problemas Ellos no se llamaron los Jumps Se llamaron los Rocks Únicamente para ese disco Pero en realidad Ellos eran los Jumps Déjenme contarles Una pequeña anécdota Mimo es una Considerada Una de las grandes Pioneras españolas Es tan grande Que en 1959 Participó en un concurso Que se llamaba Salto a la fama Y lo ganó Que tiene de raro Que una de las participantes Era ni más ni menos Que Rocio Durk Al que después Va a venir a México Va a hacer un boom Pero en 1959 Mimo era más famosa Y le ganó este concurso Cedo los micrófonos Contigo hermano Miguelito Sé que viene una complacencia Para una de nuestras amigas Claro que sí Dedicado a nuestro amigo Vázquez Enrique Si no me equivoco Traigo yo ahora A los Mustang Como dirían en España Los Mustang Son ellos Y es el cover A una hermosa canción De Simon y Garfunkel The Sound of Silence Con los Mustang La más perfecta Fotocopiadora musical De España Les traigo El ritmo del silencio Por favor Ingeniero Tony Vieja mía oscuridad Contigo quiero conversar Poco importa ya lo que yo vi Más siempre estará dentro de mí Una extraña pesadilla Con la luz De neón El ritmo de silencio En mis inquietos sueños vi En esas calles sin final Caminaba gente por allí Caminaban sin buscar un fin Y de pronto Y de pronto Ni una luz en la calle Que me temo En medio del silencio Y junto a aquella fuerte luz La gente hablaba sin hablar La gente sin cantar También cantó Algo que yo nunca comprendí Porque aquella gente Jamás llegaría A De tu lugar El ritmo del Silencio Yo les dije Y les dije El silencio Tercera Y podrá llegar Un día Que De vosotros Se adueñarán Pero no Prestaron Atención Si dieron El silencio Y la gente Se inclinó Adorando Aquella luz Nada se podía Escuchar Ni a lo lejos El rumor Del mar Porque a todos En mis sueños Te buscan Sin hablar El ritmo Del silencio El rock 830 El ritmo del silencio Con los maravillosos Mustang Ellos eran Santi Carula Con esa agradable voz Marco Rossi Con ese punteo En la guitarra Tan bonito Antonio Mercadé En la guitarra De acompañamiento Miguel Navarro García En el bajo Y Tony Mier En la batería Ellos Como les decía Son la más perfecta Máquina fotocopiadora De éxitos De España En los 60 Ellos tenían Un contrato Muy particular Con su casa grabadora La casa EMI Ellos recibían El material Por adelantado Tenían la oportunidad De ensayarlo De copiarlo Y de lanzarlo Primero en España En español Que los mismos Beatles Esto les produjo Grandes ganancias Sin embargo También hay que reconocer Hacían grandes covers Es un super grupo La verdad Marco Rossi El guitarra principal Fallece en 2015 Y Antonio Mier En febrero de este año Se lo llevó el COVID Cedo los trastos De toreo Con mi hermano Marco En el penthouse Del círculo virus Pues muchísimas gracias Los recibo con mucho gusto Y pues con el pesar De que se haya ido Este gran músico Como se han ido Tantos músicos Por esa desgraciada Enfermedad Llamada COVID-19 Saludos Para Mario Ricardo Gachús Que ya se está reportando Rafael Tremari Gabriel Tolentino Vamos a escuchar A alguien que tuvo Inicios muy humildes Su familia También lo era Y pues él tuvo Que salir Adelante De Granada España también Y conocido Como el rey Del twist Ni más ni menos Que el jefe Español del rock Miguel Ríos En su etapa Como Mike Ríos Y como ya Se está haciendo Ya de noche Empieza a capotearse El cielo Aquí en la Ciudad de México Pues ¿Por qué no escuchamos Esta canción Este gran cover Al ritmo de la lluvia? Que aquí conocimos En México Con los slippers Y todo esto Pero escuchen Qué versión tan fina Tiene Mike Ríos Para Al ritmo de la lluvia Grabada para la Philips En el año 1963 Aquí En Rock 830 Oigo el ritmo de la lluvia Repica Y al caer Me dice ¿Dónde estás? Me dice Que ya tengo Que olvidar Tu amor Que un nuevo amor En ti nació El ritmo de la lluvia Me atormentará Cuando acabara Este temporal Y escucho en cada gota El eco de tu voz Y el eco de tu corazón Lluvia Cuando dejes de caer El eco de tu voz Tampoco escucharé El ritmo incansable Me recuerda Siempre su amor Al ritmo de la lluvia Yo le pregunté Si vendrás alguna vez Me dijo Que ya nunca más Tú volverás Y así me dio Tu adiós final Lluvia Cuando dejes de caer El eco de tu voz Tampoco escucharé El ritmo incansable Me recuerda Siempre su amor Al ritmo de la lluvia Yo le pregunté Si vendrás alguna vez Me dijo Que ya nunca más Tú volverás Y así me dio Tu adiós final En rock ocho treinta Este maravilloso cover A The Cascades Que tuvieron la versión original En mil novecientos sesenta y tres Aquí estoy recibiendo En Messenger El saludo y la felicitación Para todos ustedes De Eduardo Valderrabano Dice que está bloqueado En Facebook Y por eso Nos está haciendo presente Pero nos manda Un gran abrazo Sí El ritmo de la lluvia As rhythm of the rain Como dirían Las cascadas Estamos en rock ocho treinta Especial de rock Covers Rock and roll Covers al disco Recuerdo La verdad es de que Pasándonosla Grande 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 Y pues ya Cerca de partir el pastel ¿No? Vámonos Miguel Vámonos con otro tema De estos grandes Covederos españoles ¿Cómo no? Claro que sí hermano Bueno Pues yo les traigo De nuevo Al grupo Mallorquí Z-66 Un gran grupo Un gran grupo Que no recibió La difusión Que merecían Ellos se dedicaron A hacer un poquito De rock Más experimental Covers Más experimentales Yo ya les había traído Anteriormente Su cover Anoche De Blanco Satel Que es El cover español A Nights In White Satin En este caso Están Vamos a Les traigo ahora El cover A Wallace Collection La canción más famosa De este grupo belga Y se llamó Daydream En sueño Por favor Tony Sueño Soñé en medio De las flores Los momentos Mejores En un día Feliz Sueño Soñé contigo Entre flores Los momentos Mejores En un día Feliz Soñé Soñé contigo Entre flores Entre flores Entre flores Los momentos En un día Feliz Sueño Soñé contigo cantar entre flores, los momentos mejores de este día finir. Soñé en un barrio contigo, contigo, con el río pasó, contigo, 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 cont ¡Gracias! 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 En Rock 830, el grupazo Z66 y su cover a Daydream de Wallace Collection, en este caso en español, Sueño. No es de extrañar que haya sido un gran grupo y lo que sí es de extrañar es que no hayan tenido más éxito. Ellos eran Lorenzo Rosselló, posteriormente Lorenzo Santamaría, un gran baladista muy famoso en España y en México también. Vincenzo Caldentey en la guitarra, Leopoldo González al bajo, Manolo Marí en la batería, Pep Noguer en los teclados y Manolo Martínez en el saxofón. Cedo los micrófonos hasta el pueblo mágico de Quetepeque con nuestro hermano Carlitos Moreno. Tierra bendita de Dios. Gracias, hermano. Yo voy a poner pioneritos, voy a pionerizar como desea alguien, el verbo pionerizar. En 1950, Ray Evans y Jay Livingstone compusieron una canción para una película que se llamaba Capitán Carrey USA. Jamás imaginaron el éxito de su canción. Esta canción ganó el Oscar. La película pasó y fue totalmente intrascendente, pero la película llegó a ganar un Oscar. Perdón, la canción llegó a ganar un Oscar. Esta canción es ganadora de Oscar. Va a tener versiones de Natalio Reyes Colás, de aquel famoso Nat King Cole, de Elvis Presley y por supuesto aquella canción, de aquella versión de Carl Mann que todos conocemos. La canción se llama Monalisa. Ahora vamos a escuchar una versión española que va a cantar aquel personaje nacido en Andújar, en la provincia de Jaén en 1948 y que es conocido como la bestia del cibido, el rey del rock, el pionero de la guitarra eléctrica. Estamos hablando ni más ni menos que de Francisco Rodríguez, mejor conocido como Kurt Savoy o como Curro Savoy, pionerísimo del rock and roll en español, que va a grabar para la compañía CID con el número 17095, esta versión a Monalisa. Escúchenme. Monalisa, Monalisa, te recuerdo. No dejo nunca de tensa. En ti que amaba. Monalisa, 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 siempre fuiste. En mi vida tú la única ilusión. Monalisa, Monalisa, no me lo he hecho. No quiero que hagas más sufrir mi corazón, porque sabes que yo a ti mucho te quiero, que te amo, que te anhelo, porque sabes que por ti doy yo mi vida. Monalisa, 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 Mon Monalisa, Monalisa te recuerdo, no dejo nunca de pensar en ti mi amor, Monalisa, Monalisa, siempre fuiste de mi vida, tu la única ilusión. Monalisa, Monalisa, no quiero que hagas más sufrir mi corazón, porque sabes que yo a ti mucho te quiero, que te amo, que te anhelo, porque sabes que por ti doy yo mi vida, yo lo doy todo por tenerte aquí mi amor, yo lo doy todo por tenerte aquí mi amor. Yo lo doy todo por tenerte aquí mi amor. Se retiró muy joven de la música, él vive actualmente en Francia, ojalá que les haya gustado esta versión a Monalisa. Se los micrófonos contigo hermano Marco Antonio, hasta allá está el penthouse. Claro que sí, lo recibo con muchísimo gusto. ¿Qué les está pareciendo amigos de Rock 830? Esta selección musical que les estamos trayendo. Esperamos que les gusten, déjenos más comentarios. Díganos qué canción les gustaría que habláramos, de qué tema les gustaría que habláramos. Y pues este segundo año pues viene y venimos con todo. Vamos a escuchar uno de esos covers sabrosos que a mí en particular siempre desde que lo conocí me encantó. Y es de un grupo que pues aquí no nos va a decir nada, ¿no? El grupo 15. Pero la canción en verdad les va a encantar. Les va a encantar. Es un gran cover y yo se lo dedico con mucho amor a Terechacón, la jefa bitlera. Aquí en Rock 830, la lluvia, el parque y otras cosas. Bajo la lluvia en el jardín, a la chica encontré, al verme sonrió, la lluvia no me importó. Bajo la lluvia en el jardín, a la chica encontré, al verme sonrió, la lluvia no me importó. Bajo la lluvia, el parque y otras cosas. Bajo la lluvia en el jardín, a la ponte sombró, la lluvia no me importó. Y bueno, aquí en High Sheeper había sido una excelencia en el jardín de un jardín de Cláid. Y pensé, esta es mi chica, una chica en flor, y un primer amor, y allí nosotros dos besándonos La magia que tendrá la chica del jardín, tú y yo En un instante sale el sol, pero tu amiga ya no está, la chica del jardín, mi sueño de amor se fue No podré olvidar mi chica, una chica en flor, y un primer amor, y allí nosotros dos besándonos La magia que tendrá la chica, una chica en flor, y un primer amor, y allí nosotros dos besándonos La magia que tendrá la chica, una chica en flor, y allí nosotros dos besándonos A través de Roccocho 30, Grupo 15, La Lluvia, El Parque, y otras cosas En verdad, siempre ha sido una canción de las favoritas de la casa, y en este caso, este cover, a mí me parece sensacional Bueno, les platico un poquito acerca de Grupo 15, pero ellos son originarios de Manacor, ahí en Mallorca, en España Se formaron a principio del año de Dios de 1965, y se mantuvieron activos hasta el 75 Grabaron covers a The Beatles, a cantantes de la ola inglesa, cantantes norteamericanos, como en este caso este cover a The Cousels E incluso le entraron hasta el Bossa Nova y la música brasileña El cantante titular, Antonio García, pero en esta canción escuchamos al guitarrista y también cantante Joan Bibiloni Que susituyó a Antonio por estar cumpliendo la mili, que de eso nadie se escapa, a que sí Miguel, ¿con qué vienes? Pues nada, que a que no, más bien diría yo, esa famosa mili, las 500 noches en futuro que canta el gran Miguel Ríos Bueno Es la época de Franco, no se les olvide, es la época de Franco, no podían hacer otra cosa A la actualidad, mi estimado hermano, todavía se debe de cumplir un año y dos meses de milicia Sí, pero si en aquella época no la hacías, aguas Ahora hay derechos humanos, antes no existía Calla la voladora Ok, yo les decía, queridos amigos, que traigo a una belleza, a una linda muchacha española Llamada María Isabel Yaudez Santiago Si este nombre tan largo no les dice nada, les diré entonces su nombre artístico Es Karina Ella trae una bella canción de origen inglés del autor y cantante Chris Andrews Que se llama en español No hay que ceder Mi estimado Tony, por favor Si soñáis con alguien y vivís por alguien que os trastorne y nubla la razón Si es verdad que ese alguien a su vez os quiere más, critican vuestra unión Sabréis que no hay que ceder Porque el amor se encuentra una vez en la vida Y nadie debe dejar nunca escapar la felicidad Si soñáis con alguien y vivís por alguien que os trastorne y nubla la razón Es que al fin hallasteis el amor No importa que os enfrentéis al mundo con ardor Sabréis que no hay que ceder Porque el amor se encuentra una vez en la vida Y nadie debe dejar que ahora el amor puede escapar Sabréis que no hay que ceder Porque el amor se encuentra una vez en la vida Y nadie debe dejar nunca escapar la felicidad Os hablo con el corazón Y si queréis a alguien Entregadle vuestra mano En Rock 830 Esta bella chica de ojos azules Karina No va a ser la única vez que va a estar en este programa Se los aseguro Con no hay que ceder Cover a The Human Made Concern De Chris Andrews Cedo los trastos de toreo A mi hermanito Carlos Que nos está esperando con otra joya Muchas gracias hermanito Fíjate que esta rola acabas de poner Era la favorita de mi hermano Marco Gloria Este Que por cierto era abuelo de Tony Aquí está Estamos platicando Le encantaba esta canción de Karina Hemos recurrido a la Cervo Allá a lo más recóndito